Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo turno de Gary Grisby, War in the East, Road to Small Ends, carretera a Small Ends. Bueno, tenemos que aprovechar ahora el segundo turno para explotar esas bolsas que hicimos en el primer turno. Entonces, antes de empezar, siempre como me gusta aconsejar, mirar el lock para ver exactamente qué unidades han llegado, por ejemplo, como refuerzo. Aquí tenéis la 255 y unidades que se han desbloqueado. Luego aquí tenemos todo un reporte de unidades, un recordatorio de unidades que o bien se han retirado en este turno o unidades que se van a retirar. Aquí aparecen los turnos en los cuales lo van a hacer. La mayoría de estas unidades que se van a retirar son las que corresponden al grupo de ejércitos norte, que como expliqué, creo que expliqué en los vídeos anteriores, pues van a ir desapareciendo para representar que se dirigen hacia sus objetivos, que es la costa del Báltico, Riga, Leningrado, etcétera. Entonces, por ejemplo, podéis ver que hay aquí unos claros cuando al finalizar el primer turno lo que había aquí eran unidades de un cuerpo Panzer. Eso es para significar que ahora sí que han desaparecido y que esas unidades se encaminan hacia Leningrado y por tanto el jugador no dispone de ellas para poder aprovecharse y obtener los objetivos que hay para este escenario. Bien, como curiosidad, comentaros que las unidades que han llegado como refuerzos o que se han desactivado son estas que veis aquí. Una es la 900 LER motorizada, que es una brigada, aparece una X y luego tenemos aquí abajo una división, que es la 255. Entonces, si miráis con detenimiento pasa un poco lo mismo que expliqué en los vídeos anteriores. Esta división está asignada a un cuerpo Panzer y esto a mí no me gusta porque esa unidad siempre va a quedar descolgada. Así que en la medida que podáis intentar pasar esta unidad a un cuerpo de infantería. Entonces, esto me permitirá comentaros una cosa y es que cometí un error en el vídeo anterior. Básicamente, una cosa que siempre debéis de mirar es esto de aquí. Tenéis que mirar la pestaña de HQs y si filtráis por Command Points, puntos de mando, vais a ver que aparece una serie de datos y aquí veis que estos datos aparecen en negativo. Esto es para indicar que estas agrupaciones tienen más unidades bajo mando de lo que deberían o de lo que pueden. Entonces, una división, por ejemplo, equivale a dos puntos de Command Points. Entonces, yo en el vídeo anterior lo que hice fue asignar a este cuerpo, el número 12, dos divisiones adicionales. Como veis, lo que he hecho es perjudicar a ese cuerpo porque ahora le sobra una división. Entonces, lo que vamos a hacer es corregir esta situación y vamos a asignar esa división sobrante más la división que nos ha llegado como refuerzo en este turno al cuerpo 53, que lo tenemos aquí abajo y, como veis, tiene cuatro puntos todavía sobrantes. Es decir, le permitirá, podrá absorber esas dos divisiones que queremos trasladarle. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a coger esta unidad del doceavo cuerpo y la vamos a pasar al cuerpo 53. Esto cuesta dos puntos administrativos y luego vamos a hacer lo propio con esta unidad que ha llegado, la 255 como refuerzo y también al cuerpo 53. Dos puntos más. El cuerpo 53 es este cuerpo que veis aquí y ahora ya si le asignamos más unidades va a tener problemas también de Command Points, de puntos de mando. Pensar que los penalizadores por tener más unidades bajo mando de lo que realmente se puede implica unas penalizaciones a las tiradas de iniciativa, los chequeos internos que hace el motor a la hora de hacer cálculos y, por lo que he leído, puede llegar a ser hasta un 20% de penalizaciones. Así que mirad de que esto no acontezca si no vais a tener problemas. Lo siguiente que debéis de hacer es ajustar la doctrina aérea. Recordar que esto lo modificamos en el primer turno para adaptarlo, aprovechar que teníamos el efecto sorpresa, pero esto no podemos mantenerlo porque puede ser un suicidio. Así que vamos a cambiarlo. Bien, pues aquí tenéis los cambios. Es muy importante que entendáis que estos valores de aquí, los que pongáis en esta zona, poca importancia van a tener si microgestionáis la aviación como, por ejemplo, lo he estado haciendo yo en el primer vídeo. Es decir, esto se tiene en cuenta siempre y cuando no deis al chif izquierdo, hagáis el, utilicéis el chif y microgestionéis. En el caso de que por algún motivo ya dejéis de microgestionar, porque os cansáis o por lo que fuera, entonces el juego aplicaría la IA, aplicaría estos valores a la hora de determinar los apoyos terrestres, los ataques contra unidades terrestres enemigas, ataques a los aeródomos, etc. Lo que sí también debéis de tener claro es que lo que sí tenéis que fijar con claridad es esto de aquí, porque esto es la interdicción y tal como dice el nombre, se produce, es una reacción que realiza nuestra aviación durante el turno de la IA o el turno del jugador rival. Por tanto, aquí sí que es importante marcar estos valores porque aquí sí que, por mucha microgestión que queramos hacer, no lo podemos controlar. Siempre transcurre durante el turno del rival. Bueno, pues he hecho todos estos pequeños cambios y haber comentado todo el tema este del tema aéreo, doctrina, etc., lo que voy a hacer ahora es resolver todos los combates en las bolsas, el movimiento más administrativo, más burocrático, más aburrido de cara a vosotros. Lo voy a hacer fuera de pantalla y reemprenderemos la acción con las acciones más interesantes. Bien, pues ya estamos aquí. He limpiado toda la bolsa de rusos que había en el grupo de ejércitos norte. Aquí podéis ver la imagen, ha quedado todo bien despejadito y aquí, en cambio, ha costado un poquito más. Hay muchas unidades rusas atrapadas, he conseguido destruir a bastantes, pero todavía quedan aquí unas cuantas divisiones, así que las iremos eliminando en el turno que viene sin ninguna prisa. La única prisa que tenemos aquí es que cuanto antes podamos acabar con estas bolsas, antes estas divisiones puedan alcanzar a las divisiones Panzer. Si vamos a las pérdidas, vais a ver ya que el ruso tiene 322.000 hombres aproximadamente. Hemos capturado unos 233.000, la mayoría en este turno. Y bueno, todavía quedan rusos por intentar capturar. De hecho, aquí en Breslitos nos vamos a encargar ahora de echar un vistazo. Y lo que vamos a hacer es un combate aéreo para que sí os pueda mostrar una cosita nueva. Vamos a hacer un combate. Vamos a darle poco apoyo a nivel de cazas porque hemos despejado muchísimo los cielos. No tiene mucho sentido. Entonces vamos a utilizar todos los bombarderos estucas y vamos a lanzar un ataque. Entonces, quiero que os quedéis con esto. Hemos utilizado 81 estucas y si comparamos los resultados, o sea, la proporción de estucas con resultados, puede parecer que realmente no es muy práctico. Solo hemos conseguido causar 9 bajas, destruir alguna artillería, algún vehículo quizás, con suerte. Pero es que esto nos lleva a confusión. Los estucas, la función no es realmente destruir unidades, que también, sino sobre todo desorganizar, crear un poco de caos, hacer caer la moral, fatigar a las unidades que defienden, etc. Entonces esto no queda apreciado en este resultado. Lo que tenéis que hacer es ir al detalle. Y el detalle se ve aquí en el reporte de dicho combate. Vais a mostrar detalles y aquí es donde realmente se nota el efecto de los estucas. Esto se ve aquí. Básicamente, 242 elementos han sido afectados, han quedado desorganizados debido al ataque de los estucas. Y esto significa que aproximadamente unos 2.000 y pico de rusos no van a actuar, digamos, con eficiencia. Es como si hubieran perdido las armas, dejan de responder al ataque que vamos a realizar ahora de infantería para intentar tomar la población. Entonces vamos a hacer otro ataque. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar muy pocos cazas porque realmente tenemos despejados los cielos y bombarderos estuca. Y de nuevo, no lo voy a hacer, pero si fuerais al detalle de este segundo combate veríais que pasa exactamente lo mismo. Hemos causado pocas bajas, pero lo importante es la desorganización que hemos provocado. Además, me ha parecido ver que caía el valor de combate de las unidades rusas. Me parece que tenía 8 de defensa y ahora tiene 7. Lo que vamos a hacer ahora es un ataque con las unidades del cuerpo 12. Y las voy a mover de manera que no tengan que atacar a través de ese río. Y vamos a hacer un ataque deliberado con las 4 divisiones. Y ahí está. Las 3 divisiones se han rendido, casi 21.000 hombres. Y, bueno, lo importante es que os quedéis con el tema de los estucas. A veces tenemos la mala costumbre de interpretar si ha sido un buen resultado o no en función de las bajas que provocamos. Cuando realmente lo que tenemos que mirar es el tema de desorganización, caída de moral, etcétera. Que son aspectos que quedan como un poco escondidos y a veces cuesta de entender bien. Vale, ahora podemos reparar ya esta línea cerrea. Vamos a empezar. Cuesta 3 puntos. Y esto sí que es algo vital que debemos de mirar, de hacer sí o sí, turno tras turno. Vale, entonces aprovechando ya esta situación, si echamos, si utilizamos la combinación de teclas Shift K, podemos ver cuáles son las ciudades que están generando partisanos. Básicamente son aquellas ciudades que si apretáis aquí en su icono aparece este dato de población. Es decir, son ciudades que por la población que tienen pueden generar de forma espontánea partisanos. El otro valor que tenéis que mirar es si hay un valor antipartisano en la ciudad que compense que pueda anular el efecto de este elemento de población que genera partisanos. Entonces ahora mismo no tenemos ninguna guarnición y esto se soluciona pues o bien colocando unidades de infantería o bien unidades de seguridad. Entonces justamente lo que tenemos aquí es un cuerpo de seguridad. Ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es primero, esta división la vamos a mover hacia abajo para llevarla a Minx, porque Minx la capturaremos en este turno y tiene una población de 25. Así que esta es una población importante para anular a nivel partisano. Luego aquí tenemos dos divisiones más y lo que voy a hacer es mover una de ellas a Vilnius. Y ahora podéis observar que en Vilnius tenemos 364%, es decir, tres veces, casi cuatro veces más de valor policial más de lo necesario. Entonces esto significa que por ejemplo podríamos coger a esta división de seguridad y la podríamos regimentar, es decir, la podríamos dividir y crear tres regimientos. Con un regimiento sería suficiente para compensar el nivel partisano, el nivel de posibilidad de generar partisanos en Vilnius. Entonces, vamos a mover esta HQ, lo vamos a mover aquí. Y ahora sí, esta unidad la vamos a dividir en tres regimientos. Vamos a mover dos de ellos aquí a Kaunas. Y aquí podéis ver que veis, tenemos más que de sobras, 244. Y este otro lo vamos a mover con ferrocarril. Recordad que ahí tenéis el Rail Cap, es el límite de puntos que podéis utilizar para mover topas por ferrocarril. Y lo que vamos a hacer es mover esta unidad hasta Breslithos. Desgraciadamente no nos deja meternos directamente en la ciudad, pero vamos a movernos al otro lado y en el turno que viene nos meteremos en la población. Vale, pues con esto ya hemos cubierto algunos aspectos. Veis que aparece además ahora todas las ciudades que están compensadas en vez de en rojo aparecen en azul, para indicar que ya estamos ejerciendo un control anulando el efecto partisano de dichas ciudades. Bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar a mover a las unidades que, por ejemplo, estas unidades de aquí son, es un cuerpo que aunque parece que esté colocado en la zona del grupo de ejércitos norte, corresponde al grupo de ejércitos centro. Así que vamos a moverlas rápidamente hacia el este para dar apoyo a las unidades panzer. Y de momento colocamos ahí el HQ. Me gustaría acercarlo un poquito más porque todavía hay una unidad que está lejos del rango. Pero bueno, de momento la dejamos ahí y seguimos moviendo divisiones de infantería que nos va a hacer falta. Moverlas hacia el frente. Aquí tenemos varias más. Entonces vamos a avanzar por aquí, por el centro. Todavía fijaros que tenemos una bolsa ahí que limpiar. Estoy pensando si vale la pena. Vamos a seguir avanzando. Y vamos a utilizar este cuerpo que tenemos aquí para hacer precisamente esta limpieza. Vamos a movernos por aquí. Conseguimos rendir. Ha salido expulsado un HQ. Vale, y aquí... Vamos a hacer esto. Y conseguimos rendir a dos divisiones y una brigada de artillería. Fantástico. Aquí vamos a mirar de liberar esta línea férrea del control de la Zog rusa. Y aquí por poco... No puedo eliminar a esta unidad. No tengo puntos suficientes. Así que de momento lo que vamos a hacer es esto. Y esto. Bien, pues ahora que hemos movido ya todas las unidades de infantería, lo que vamos a hacer es empezar a mover a las unidades Panzer. No obstante, me acabo de dar cuenta, falta por aquí todavía una unidad de reparación. Esta es importante. Aquí cuesta un puntito solo reparar. Pero esto no va a durar mucho. Una vez lleguemos a la zona de Vilnius, que está aquí abajo, va a empezar a costar 3 puntos. Adaptar el ancho de vía al europeo. Veis, aquí ya no me deja. A pesar de que tengo un puntito, no me deja porque seguramente a partir de aquí ya va a costar 3 puntos la reparación. Vale, ahora sí vamos a empezar a mover las unidades blindadas. Entonces, un dilema que siempre tiene, que se tiene que plantear el jugador alemán es si a la hora de mover las unidades blindadas hay que apurar al máximo los puntos de movimiento que tienen sus unidades o no. Entonces, mi idea es avanzar con ese grupo Panzer hacia esa dirección. Y aquí avanzar con este otro grupo Panzer hacia esta dirección. Entonces, ¿cuándo apurar hasta el máximo o cuándo no? Bueno, yo creo que va mucho en función de oportunidades que veáis. Si creéis que hay una oportunidad muy buena de conseguir embolsar o de hacer algo importante, tomar un objetivo que está mal defendido o cruzar un río, por ejemplo, pues todo lo que sea ganar tiempo puede valer la pena. Pero a veces hay una especie como de fiebre por querer mover hasta el último punto de movimiento independientemente de la situación que puede pasarnos factura a largo plazo. Entonces, si yo no veo ningún objetivo que valga la pena, siempre prefiero quedarme con unos cuantos puntos de movimiento y no alejarme tanto de las fuentes de suministro. Este es otro problema. Si tiráis demasiado hacia el este, os vais a alejar tanto de las fuentes de suministro que en el turno que viene os vais a tener que clavar al terreno porque apenas os vais a poder mover. Entonces, antes de decidirnos cómo movernos, vamos a hacer un poco de reconocimiento aéreo. Y así tener una imagen más interesante sobre cómo está colocada la disposición. Vale, aquí ya no podemos hacer reconocimientos. Bueno, más o menos podéis ver, observar que la mayoría de estas unidades que hay aquí son aeródromos. Y esto puede ser interesante porque si conseguimos acercarnos a ellos, podemos robar, entre comillas, un poquito de fuel, un poquito de suministros, lo cual nunca, no deja de estar nada mal. Vamos a lanzar primero las unidades motorizadas. Y lo que voy a hacer con esta unidad es abrirme paso y me voy a quedar aquí el de Pell por un motivo. Quiero mover el resto de unidades blindadas hacia aquí, más o menos, y crear una especie de perímetro. Entonces, el problema que puedo tener en esta zona es que si no colocan a nadie aquí, el ruso en su turno, pueda aprovechar para avanzar y transformar este hexágono con la ZOC, estos hexágonos de aquí, y crearme una bolsa. Entonces, la presencia de esta unidad va a impedir que el ruso pueda acabar de hacer una bolsa y, por tanto, dejar un pequeño pasillo, un pequeño hueco por donde pueda fluir el suministro hacia mis unidades Panzer. Bien, voy a mover ahora a la otra unidad. La vamos a mover por aquí. Fijaros, aquí capturo dos toneladas de suministro, una de suministro, dos más de suministro. Y aquí capturo diez toneladas de fuel, entre otras cosas. Vale, aquí tengo que tener un poquito de cuidado. Vamos a lanzar ahora esta unidad Panzer. Y la vamos a mover hasta aquí. Capturo dos toneladas de suministro, una tonelada de fuel, otra más. Siempre viene bien. Y aquí capturo esta población, Orsha, y me quedo ya a orillas del Nieper. Lo cual es una gran noticia. Bien, ahora vamos a avanzar esta unidad hasta aquí. Capturo, fijaros, 55 toneladas de fuel. 12 más. Esto es una gran noticia. Y creo que me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Entonces ahora lo que tengo que hacer es avanzar al HQ. Ahí está. Y justo me permite quedarme dentro de la zona de todo el resto de las unidades. Perfecto. Y hemos movido un grupo Panzer. Vamos a mover ahora al otro grupo Panzer. Vamos a empezar con esta unidad de infantería motorizada. Capturo cuatro toneladas de fuel. Y aquí voy a destruir esta unidad de fortificación. Que se ha rendido directamente. Y vamos a avanzar hasta Minsk. La capturamos. Y vamos a seguir avanzando por esta carretera hasta llegar hasta esa unidad. Bien, aquí tenemos tres regimientos que forman parte de la misma división. Vamos a juntar. Y aquí... Vamos a hacer esto. Y esto de aquí. Aquí tenemos tres regimientos más de la misma división. Que dividí... En el turno previo. Las vamos a fusionar. Y las vamos a colocar ahí. Y aquí coloco el HQ. De manera que todo el mundo pueda llegar. Bien, pues aquí, como veis, he embolsado a una unidad. Pero bueno, lo importante es que observar que no he gastado, no he ido a saco con las unidades Panzer. No he avanzado todo lo máximo que podía. Prefiero tener unos cuantos puntos todavía sobrantes. Y así tengo un poco de maniobra de cara al turno que viene. Vale, aquí tenemos al tercer grupo Panzer. Este es el HQ de los HQs de cuerpo Panzer que hay aquí delante. Y debo mirar, adelantarlos un poco. Voy a adelantarlo aquí. Y la base aérea... La voy a colocar aquí. Bien, ahora esta unidad la puedo avanzar un poquito para dejar dentro del rango de alcance al resto de unidades. Aquí tengo una unidad... Recordad que esta se desbloqueó. La podemos avanzar bastante. Y creo que la vamos a avanzar. Podemos avanzarla hasta arriba. Vamos a avanzarla hasta aquí. Y ahora vamos con las unidades de aquí abajo. Vamos a empezar... Con la Dark Rage. Vale, y aquí tenemos una unidad enemiga. Vamos a golpear así, a ver si... Bien. Le hacemos pasar al otro lado del río Peach. Voy a cruzar al otro lado para que no se beneficie del bonus defensivo de atacar a la ravena río. Vale, aquí ya no puedo atacar. Vamos a utilizar la unidad Panzer de la misma agrupación, del mismo cuerpo. Y vamos a golpear. Y aquí le hacemos un routet. Y me voy a quedar ahí. Este es el Verecina. Con cruzar el Verecina ya me daría por satisfecho. Y seguramente alguna de mis unidades podían llegar hasta Zoblin o incluso cruzar el Nieper. Pero me quedaría tan alejado, tan alejado, habría forzado tanto la situación, que difícilmente recibiría suministros en el turno que viene. Bien, aquí tenemos la Grostoisland, que todavía no es una división. Es únicamente un regimiento motorizado. Vamos a mover. Entonces, aquí tenemos una unidad de caballería. La movemos ahí. Quedamos allá haciendo una unidad rusa que ha aparecido ahí de golpe y porrazo. Vamos a lanzar esta unidad de infantería motorizada. Y la vamos a cruzar al otro lado. De momento nos vamos a quedar ahí. Y esta otra va a avanzar un poco más. Seguramente, veis, podría llegar hasta ahí, pero no quiero forzar. Ya he cruzado el Verecina. Ya me doy por satisfecho. Vamos a lanzar hasta ahí. Hasta ahí. Y estos son cuerpos. Perfecto. Estén todos dentro del rango de alcance. Aquí tenemos el grupo de ejército y la base aérea. Entonces, esta unidad, con que esté aquí, es suficiente. Y la base aérea, con que esté ahí... Un, dos, tres, cuatro... Un poquito más. Ya es más que suficiente. Esto habrá que lanzarlo un poquito más, para que estén todos dentro del rango de alcance. Pues ya hemos movido a todos los cuerpos panzers. Ahora, fuera de pantalla, lo que voy a hacer es algún ajuste, algún HQ que quede un poco fuera de lugar, etc. Y seguimos. Bien, pues ya he hecho todos los ajustes. Entonces, antes de darle al turno, es muy importante que siempre tengáis en cuenta que tenéis aviones de transporte, con los cuales podéis hacer un puente aéreo y enviar suministros a las unidades que están más avanzadas, por ejemplo. Entonces, el requisito para ese puente aéreo es que tenéis que buscar la vía férrea que estáis reconstruyendo, que estáis adaptando al ancho de vía. Entonces, en este caso, aquí podéis ver la vía férrea que hemos reparado, que hemos adaptado en este turno. Y aquí es donde realmente acaba la línea férrea, hasta donde llegan realmente los suministros. Entonces, tenéis que mirar, de colocar esos aviones para hacer el puente aéreo aquí. Y, entonces, adyacente a la vía férrea que realmente está operativa. Entonces, aquí tenemos la flotilla aérea, la sexta. Y aquí son los aviones, los Junkers 52, son los que realmente debéis de buscar. Son los que tienen rango de alcance de 33. Y, por tanto, son los aviones que os permitirán enviar suministros a hacer un puente aéreo, como por ejemplo lo que se hizo en Stalingrado. Entonces, si ahora movemos estas unidades, fijaros que estas unidades tienen 0%. No han gastado ninguna misión en este turno. Si ahora movemos esta unidad aquí, y entramos, vais a ver que han gastado, ¿veis? Gastan el 78, el 58, es decir, representa que se están moviendo con la unidad. Por tanto, pasan un tiempo durante la semana moviéndose, y por tanto, no van a tener la capacidad de hacer más misiones, o tantas misiones, en este turno, como nos gustaría. Entonces, existe una manera de solucionar esto, y os lo voy a enseñar. Aquí tenemos una base aérea, la octava. La vamos a poner en el mismo hexágono. Y lo que vamos a hacer ahora, es, os apuntáis, o decidís, cuáles son las unidades que queréis transferir a la otra base aérea. Entonces, utilizáis este botón, el de F10, clicáis, y vais a escoger los Junkers 52, están ahí, y estos de aquí. Y ahora le dais al botón derecho, y las dos unidades son transferidas a la otra base aérea. Ahora cogeis la base aérea original, que era la sexta. Aquí ya veis que no están los Junkers, y los enviáis aquí. Los Junkers están en la otra base aérea, que estaba en el mismo hexágono, y ahora hacéis transferencia. Clickeáis, donde se encuentran ahora los Junkers, y ahora botón derecho sobre la base final. Y ahora vais a la base final, y ¡voilá! ¿Qué tanto por ciento han gastado estas unidades? Pues solo un 2%. En cambio, si movemos estas unidades con la base aérea, tendríamos ahora un porcentaje de misión realizado mucho más grande, y por tanto no podríamos utilizar estas unidades ahora mismo, en este turno, para hacer envío de suministros. O tendríamos menos opciones, menos misiones, para poder utilizarlas en este turno. Entonces, ahora podemos hacer envío de suministros. Lo vamos a hacer sobre estas unidades que están aquí abajo. Aunque también podríamos hacerlo sobre estas de aquí. Vamos a hacerlo con las de abajo. Shift. Ahí está. ¿Veis? 2% utilizado. 29 motorizada. Fuel. 23 toneladas. Vamos a enviar ahora aquí. A la décima motorizada. 17 toneladas. Y con suerte nos dejará hacer un poquito más. Ya no nos deja más. Vale, pero bueno, habéis visto cómo, seguramente, si hubiéramos movido esta base sin hacer ese traspaso, esa transferencia aérea que hemos hecho, seguramente solo habremos podido hacer a lo mejor una misión y con menos aviones. En cambio, hemos podido hacer dos misiones y enviar un poco de fuel a las unidades avanzadas. Entonces, finalmente, una cosa muy importante es que si vais a cualquier base aérea y tenéis este botón que se llama Asignar, aquí se aparece esta ventana que es la Reserva Nacional. La Reserva Nacional es el sitio donde están entrenando los escuadrones en Alemania. Nuevamente, es una Reserva Nacional que sirve para que las unidades consigan experiencia, recuperar moral y, en caso de que tengan muchos aparatos destruidos, es una buena manera de conseguir un refit, hacer que las unidades recuperen, el escuadrón se recupere de las bajas sufridas en combate. Entonces, vamos a aprovechar para asignar este Junkers 52, que nos va a venir muy bien para hacer este tipo de operaciones que hemos hecho de puentes aéreos. Se lo vamos a asignar a esta unidad de aquí. Ya la podéis observar, ¿veis? Que cuando hacemos una transferencia de este tipo, automáticamente en este turno no vamos a poder hacer nada con él, porque pasa a estar al 100% de misión ocupada. Es decir, hasta el turno que viene no vamos a poder utilizarla. Pero al menos vamos a tener ahora tres escuadrones de Junkers que vamos a poder utilizar para enviar más suministros a las unidades de avanzada. Entonces, otra cosa muy importante es que aquí, por ejemplo, veis que tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escuadrones. Y aquí, en cambio, tenemos que un Aviation Commitment de 6. Es decir, con esto estamos indicando que queremos tener unos 6 escuadrones. En cambio, aquí tenemos 7. Así que la IA va a intentar sacarse de encima alguno de estos y enviarlo a otra flotilla aérea. Así que para evitar eso, lo que hacéis es añadir 7 para ajustar. Pensad que en cada flotilla aérea podéis tener hasta 9 escuadrones. Por lo tanto, aquí podríamos aumentar hasta 9 si quisiéramos. Vale, pues nada más. Vamos a pasar el turno. Bien, pues aquí tenéis, ya hemos ejecutado el turno. Aquí tenéis las bajas que tenemos por ambos partes. 16.000 alemanes, 400.000 ya pasamos de soviéticos, de los cuales 289.000 han sido capturados. Aquí vemos las bajas aéreas, una baja de un Fighter Bomber y 32 bajas aéreas rusas. Y unidades destruidas en este turno, 51 rusas. El primer turno fueron 10. Y en ese turno, pues no tendremos tantas, pero todavía quedan algunas unidades atrapadas. Aquí veis un desglose de las unidades destruidas. Entonces, como curiosidad, hemos estado a punto de ser embolsados aquí, fijaros. El hecho de haber colocado esa unidad ahí ha impedido que el ruso pudiera tomar, hacer un bloqueo en la loss de este hexágono. Pero aquí, el haber avanzado tanto, el ruso ha aprovechado para intentar también taponar. El problema es que aquí tenemos esta unidad que ejerce una ZOC alrededor y esta aquí también. Por tanto, nos asegurábamos sí o sí un pasillo. Pero bueno, tenéis que tener mucho cuidado porque esto hubiera significado que ahora estas unidades, de haber estado embolsadas, en vez de 25 o 26 puntos de movimiento, tendrían muchísimas, muchísimas menos. Pero bueno, hemos conseguido el objetivo. Ahora con la infantería abriremos paso y, por tanto, suavizaremos la situación. Pero bueno, esto lo veremos en el turno que viene. Aquí podéis ver las unidades que les hemos dado fuel, que se han quedado con lo mínimo, con un poquito de fuel, el suficiente para intentar hacer alguna cosilla. Aquí el ruso ha avanzado alguna unidad. En fin, lo veremos en el turno que viene cuando hagamos reconocimiento aéreo, a ver cómo está el tema. Y nada más, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosilla nueva. Y nos vemos. Un saludo.